Y vamos a revisar las siguientes imágenes de una cámara de seguridad que captaron la persecución que fue protagonizada por un individuo quien fue sorprendido por carabineros en la comuna de La Reina realizando distintos robos, pero en los estacionamientos de los supermercados. Se trata de un delincuente quien iba hasta un supermercado que está ubicado en la avenida Príncipe de Gales a la altura del 9100, donde en ese lugar este individuo se dedicaba a cometer delitos en los estacionamientos de los supermercados. Cuando las víctimas perdían la vista de un momento de sus automóviles, allí este individuo robaba distintas especies. Teléfonos celulares, incluso hasta una silla de bebé, paneles de radio alcanzó a robar en estos delitos. Incluso se pudo comprobar una participación en un delito que cometió a comienzos de este mes, el 1 de julio y lo hacía movilizado en un auto verde. Con estos antecedentes la policía pudo identificarlos y a través de la sección de investigación policial la SIP de Carabineros de La Reina se pudo detener a este individuo en una extensa persecución que llegó hasta la comuna de Ñuñoa, donde ahí entonces se pudo detener a esta persona. Vamos a revisar también declaraciones sobre este caso ocurrido con la detención de este individuo dedicado al robo de especies en automóviles. Este antisocial mantiene un amplio puntuario policial, siendo preponderante el delito de receptación. De igual forma, siguiendo esta misma línea investigativa, personal de la sección de investigación policial logra determinar que el día 1 de julio, el presente año, el sujeto se encontraba realizando el mismo tipo de ilícito con el mismo modo operativo. Bien Gonzalo, parte entonces de las últimas informaciones policiales que han ocurrido. Nosotros seguimos... ¡Gracias! ¡Gracias!